En el momento que pase así la roncha de él ¡Fuerte! ¡Ventura! Venga ¡Hola joventureros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un vídeo diferente y estamos celebrando los 2.000 suscriptores Como habíamos dicho hicimos un tag para que nos pusierais preguntas y allá vamos Mari Carmen Moyo nos pregunta ¿Cómo descubristeis que os gustaba la fotografía? Descubrí la verdad que gracias a internet me empecé a ver páginas de fotógrafos las típicas páginas como Flickr o Tumblr o cosas así empezaba a ver fotos de fotógrafos que me gustaban y no sé, de repente me metía dentro del fotógrafo, buscaba más fotos y al final te tiras horas buscando fotografías y te das cuenta de que tu hobby es la fotografía entonces ya empiezas a coger cámaras empiezas a intentar hacer cosas y así Julia Moracho nos pregunta ¿Qué nuevas secciones veis en un futuro en vuestro canal? Bueno, la que va a haber nueva va a ser la de cosas sobre fotografía que otra chica nos ha preguntado no es si por Twitter o por Youtube que cuando va a salir y queremos que esté todo lo más perfecto posible estamos haciendo una cabecera igual que hay en los dailies pensando el material que va a haber entonces esa sección en cuanto esté lista la sacaremos y más pues no sé por ahora yo creo que veré paso a paso y que lo que hagamos lo queremos hacer bien la verdad y que tenga sentido con nuestro canal que no sea algo jime1903 jime ah, vale jime eh, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? hacéis súper buena pareja me encanta vuestro tipo de fotos saludos de Tenerife gracias somos muy buenos eh, pues llevamos tres años y cinco meses bueno Cloudmander nos dice hay unos inspirados ¿qué nombre más gracioso? Cloudmander Cloudmander es como Pokémon como Pokémon, sí Cloudmander te elijo a ti, Cloudmander hay unos inspirados en un camino de la fotografía y de Youtube porque cada vez que sacamos la cámara viene un gato minguito no me puedo creer, o sea a ver, Raquel ¿quién te inspiró a ti hacia el camino de la fotografía y de Youtube? eh, de la fotografía eh, creo que la persona que, el fotógrafo que más me inspiró fue Teo Teo Gosellín Teo Valparque Teo Valcole y Teo Valzo Teo Gosellín y de Youtube pues no sé nadie yo te arrastré al camino de Youtube sí Twitter que bueno, no os habíamos dicho porque al final no grabamos el vídeo ayer que es lo que íbamos a hacer ayer y es que lo íbamos a grabar pero uno de los gatos llevaba como varios días que le tembraba la boca y nos fuimos corriendo al veterinario y estuvimos toda la tarde en el veterinario correcto ¿cuál es el lugar más impresionante en el que hayáis estado? y ¿por qué os parece tan impresionante? DR y Henry impresionante es una buena pregunta sí no lo sé hay tantos sitios pero yo creo que por ahora el que más me ha gustado así de decir wow ha sido la playa de las catedrales luego me gustó mucho me gustó mucho el sitio y no sé todo el ambiente lo que me transmitía era muy impresionante el sitio más impresionante que he visto hasta ahora no lo he visto todavía que bien madera eso eh todo Poison the Blood nos pregunta ¿pasa? sí porque hay X rayas torcidas de todo pero Poison the Blood nos pregunta ¿cuánto mide Sergio? y ¿en qué clase de bolsillo de Doraemon almacena Raquel tanta ropa? es una gran pregunta Poison the Blood en serio no tengo tanta ropa tiene mucha ropa y no para de comprarse ropa nueva ¿cuánta ropa te has comprado en Fuerteventura? dos pantalones mentira más cosas bañadores pantalones dos pantalones y dos bañadores y zapatos y unas chanclas y yo miro un 82 Minguito nos pregunta Alice ¿cómo os conociste? pues te conocieron en el instituto pues nos conocimos en el instituto pero bueno ya estábamos estudiando un módulo cada uno no estábamos en el instituto de eso ni nada de eso y pues eso estábamos estudiando fotografía los dos y íbamos a clases diferentes pero nos conocimos a través también por el pasillo también algún amigo teníamos en común y tal y nada pues nos conocimos y ya sabéis lo siguiente Belén nos pregunta describíos en una palabra a los dos a los dos yo una y tu otra ¿cómo? esto es rojo así que es como aventureros 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 muy bien aventureros chiflados Álvaro Gal nos pregunta ¿os gustaría viajar por todas las zonas de España y Sudamérica? y aquí no o sea perfecto sí porque la verdad que mucha gente cuando dice el tema de viajar siempre parece que es fuera de España pero es que España da para muchos muchos viajes y Sudamérica la verdad que sí yo es respondiendo a algunas preguntas que os hacéis más sobre viajes y cuál es el sitio donde queremos ir y tal la verdad que yo creo que en el punto de mira más fuerte tenemos Sudamérica y África Sudamérica yo creo que es como de las zonas más increíbles del planeta mi pueblo está en Costa Rica Costa Rica Puerto Rico Venezuela fotos y vídeos y ha sido como Dios tenemos kids ya allí el briefing nos pregunta qué micrófono usáis a la hora de grabar lo recomendáis es el Alex micrófono porque no es nuestro micrófono Alex te queremos mucho a ver ¿yo tal vez así micrófono? micrófono micrófono hola no es un rode a partir de ahora tenéis que decir micrófono así micrófono es un es un rode es un rode no es el modelo pero pero podéis preguntar a Alex Domarco en arroba Alex Domarco o Twitter o Instagram siguiente pregunta Sandra Rey que en realidad es Ana Hernández que nos sigue en todos los sitios nos pregunta ¿qué os llevó a trabajar en la fotografía? un, dos, tres responde esta vez a mí me te veo a trabajar en la fotografía que quería trabajar y era fotógrafo muy bien no, a ver lo que estudié era fotografía y nada que tenía claro que quería encaminar mi profesión hacia eso en cuanto terminé de estudiar me puse pues a fabricar un currículum a hacer un porfolio y pues como deberían hacer todos los fotógrafos realmente sí así que si queréis ser fotógrafos es importante estudiar pero también es importante que cuando acabéis seáis creativos y hagáis muchas fotografías muchas, muchas, muchas muchas porque al final a un fotógrafo le piden un porfolio pero no le piden unos estudios yo creo que a mí más o menos me llevó lo mismo que a Sergio el saber o sea yo estudié y cuando estaba estudiando dije yo creo que me puedo pasar la vida de esto y entonces ahí conocí a Sergio y lo que dice de que tienes que hacer un currículum es súper importante porque tú no puedes decir soy fotógrafo mira mi Instagram pues no a ver el Instagram ayuda pero claro no es algo profesional por decirlo tienes que tener un buen porfolio y sobre todo yo creo que tienes que tener como una personalidad en tus fotografías Chema Vázquez nos pregunta ¿cuál de vuestras acción favorita del año? la mía es el verano por taventura que pelota eres pelota bueno si en algún sentido yo hace esa temperatura pues también será mi verano favorita porque voy con pantalón largo chanclas que es un poco guiri pero llevo chanclas y me puedo bañar en la playa la mía es la transición entre el otoño y el invierno vale siguiente pregunta Daniel Carboneras nos pregunta porque es una pregunta ¿qué le diríais a vosotros? las preguntas y respuestas sí venga ¿qué le diríais a vosotros yo del futuro y qué consejo a vosotros yo del pasado? a mi yo del pasado le diría que no cambie porque me gusta como ha ido mi vida a no cambie a todo lo que yo haría y a mi yo del futuro no le diría nada porque ya le estoy diciendo yo a mi yo del pasado entonces yo soy el yo del futuro que le dice el del pasado boom Manuel Vázquez nos pregunta canción, estilo y grupo cantante favorito enhorabuena por los 2K y os digo desde antes de los 1K pues muchas gracias por seguirnos de antes de los 1K porque antes eran de los 5K y me he liado así que muchas gracias por seguirnos desde antes de los 1K muy bien muy bien ¿cómo era? canción canción heartbreak de Angus y Julia muy bien ¿vale? cantante estilo folk grupo cantante favorito mi corazón se divide yo creo que los coos feliz feliz nos pregunta esa chica creo que es la que conocimos en Madrid no lo creas porque es es vale tío ¿a qué de los lugares tenéis que viajar obligatoriamente al menos una vez en vuestra vida? vale yo soy uno ¿puedo decir uno? ¿sudáfrica? noruega noruega y algo asiático ¿no? asiático asiático vale de nos pregunta películas favoritas de 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 mis películas favoritas de mis películas favoritas de este año yo de este año de digo que sea yo creo que mommy mommy es muy buena película 500 días juntos harry potter interestenal hay muchas la mía ha dicho igual Deb nos pregunta ¿Qué os gusta más de subir vídeos? y lo que menos lo que más me gusta es grabarlo obviamente, me gusta estar todo el día ahí por la cámara y lo que significa que estoy haciendo algo que es digno de grabar y eso me gusta o por lo menos así lo creo y también lo que más me gusta es el momento en el que lo publicas, ese momento como de lanzarlo, de... ¿No les gustará? como mucha emoción el publicar y es como ¡Ay! ¡Ya está! y lo que menos, editar a mi editar yo creo que no es tanto como lo de poner las malditas anotaciones del final del vídeo no editar es horrible porque siempre lo hago por la noche y siempre estoy cansado y me acuesto tarde porque edito, porque tengo que dejar el vídeo subiendo para el día siguiente y entonces es un ciclo en el que yo muero ahora estoy muerto de hecho Álvaro Gal nos pregunta ¿Tenéis algún tatuaje? ¿Si es así? ¿Cuáles son? ¿Y qué significan para vosotros? Este es el primero que es una frase que sale en un libro y en una película que me gusta mucho que es una historia real sobre un chico que se llama Hinchu de Guay y deberéis leer el libro porque mola mucho Este es una cámara que tengo en mi casa que es de mi padre y se la regalé porque la tenía hace muchos años y nada, pues significa mucho porque mi padre empezó con el mundo de la fotografía y pues era como un tributo hacia mi padre, por decirlo así Se ve un bosque aquí ¿Lo veis? Hay un bosque Sí Bueno, este es uno que pone nunca desistas de un sueño que es una frase que siempre ha estado en el cabecero de mi cama si me la puso mi madre y para mí significa mucho porque es como la filosofía que llevo de que siempre tengo que ir a por mi sueño nunca tengo que dejar que nada me interponga el camino Son estos dos que la gente dice que parece que me han marcado los alienígenas pero no Realmente sí este triángulo invertido es mi marca de fotografía que es con lo que empecé este de aquí y este de aquí abajo significa creatividad y es como la fotografía, la creatividad y nunca desistas de un sueño ¡Vamos Raquel! The last one La última En italiano La última ¿Qué tres cosas materiales no pueden faltar en vuestra maleta aventureros? Yo soy una y está aquí ¡Minguito! Minguito tiene que ir en toda maleta aventurero Ehhh no sé obviamente la cámara joder es que la cámara la cámara de fotos ehhh una buena mochila o sea realmente en la mochila debería ir una buena mochila o sea la mochila la mejor mochila aventurera posible porque es esencial para ir cómodo y un bañador y un bañador un bañador echar siempre un bañador en la paleta bueno pues muchas gracias a todos por ser bueno si somos como 2022 o 2026 o una cosa así muchas gracias de verdad es increíble ¡Gracias! ¡Namaste! ¡Namaste! y muchas gracias también por enviarme unas preguntas que están súper interesantes siempre sobre la quedada en Fuerteventura hemos pensado ya está hemos pensado que sea el día 24 a las 8 y media en Castillo y os dejaremos en la cajita de información el sitio donde quedaremos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós aventureros! ¡Adiós! ¡Adiós aventureros! ¡Es que Minguito es más de dormir! ¡Así! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ya, ya, ya! La he liado amigos ¡Muy bien! ¡Levántate y mira si está grabando la cámara! ¡Amigos! ¡Eh amigos!